Acabado de bajar el colectivo. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, luchamos contra el viento, la tierra, el calor, el frío, porque anoche hizo frío, mal, y bueno, pero acá estamos. Estamos todos bien, todos contentos con la tarea cumplida, así que bueno, gracias a Dios, todo bien. ¿Pudieron hacer todas las tareas que tenían previstas? Todo lo que habíamos previsto. Parecía que no íbamos a poder hacer todo lo que era frente, de todo lo que era exterior, por las inclemencias del tiempo, pero gracias a Dios mejoró el miércoles, el jueves, y ayer nos dedicamos a full a terminar todo eso. Ya después van a tener las fotos, las imágenes, y lo van a poder comprobar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias.